Bueno, bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios Continuamos nuestro estudio de los Reyes Vamos a leer el capítulo 15 del segundo libro de los Reyes Y aquí nos habla del reinado de varios Reyes Así que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros Dice así, segundo Reyes 15 En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel Comenzó a reinar a Sarías, hijo de Amasías, rey de Judá Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho Con todo esto los lugares altos no se quitaron Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte Y habitando en casa separada y Jotam, hijo del rey Tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo Los demás hechos de a Sarías y todo lo que hizo No está escrito en el libro de las crónicas de los Reyes de Judá Y durmió a Sarías con sus padres y los sepultaron Con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam, su hijo En el año 38 de Azarías, rey de Judá Reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel seis meses E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como lo habían hecho sus padres No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabá El que hizo pecar a Israel Contra él conspiró Salúm, hijo de Jabez Y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató Y reinó en su lugar Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos En el libro de las crónicas de los Reyes de Israel Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú Diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación Se sentarán en el trono de Israel Y fue así Salúm, hijo de Jabez, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá Y reinó un mes en Samaria Porque Ma'anaem, hijo de Gadi Subió de Tirsa y vino a Samaria E hirió a Salúm, hijo de Jabez en Samaria Y lo mató Y reinó en su lugar Los demás hechos de Salúm y la conspiración que tramó aquí Que están escritos en el libro de las crónicas de los Reyes de Israel Entonces Ma'anaem saqueó a Tirsa Y a todos los que estaban en ella Y también sus alrededores desde Tirsa La saqueó porque no le habían abierto las puertas Y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban en cintas En el año 39 de Asarí, rey de Judá Reinó Ma'anaem, hijo de Gadi, sobre Israel Diez años en Samaria E hizo lo malo ante los ojos de Jehová En todo su tiempo No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat El que hizo pecar a Israel Y vino Pul, rey de Asiria A atacar la tierra Y Ma'anaem dio a Pul mil talentos de plata Para que le ayudara a confirmarse en el reino E impuso a Ma'anaem este dinero sobre Israel Sobre todos los poderosos y opulentos De cada uno cincuenta ciclos de plata Para dar al rey de Asiria Y el rey de Asiria se volvió Y no se detuvo ahí en el país Los demás hechos de Ma'anaem Y todo lo que hizo No está escrito en el libro de las crónicas de Israel Y durmió Ma'anaem con sus padres Y reinó en su lugar Pecaí a su hijo En el año cincuenta de Asarí El rey de Judá Reinó Pecaí a hijo de Ma'anaem Sobre Israel en Samaria Dos años E hizo lo malo ante los ojos de Jehová No se apartó de los pecados de Jeroboam Hijo de Nabat El que hizo pecar a Israel Y conspiró contra él Pecaí a hijo de Remalías Capitán suyo Y lo huirió en Samaria En el palacio de la Casa Real En compañía de Argó Y de Ari Y de cincuenta hombres De los hijos de los Galahaditas Y lo mató Y reinó en su lugar Los demás hechos de Pecaí Y todo lo que hizo Aquí que está escrito En el libro de las crónicas De los reyes de Israel En el año cincuenta y dos De Asarí a rey de Judá Reinó Pecaí a hijo de Remalías Sobre Israel en Samaria Y reinó veinte años E hizo lo malo Ante los ojos de Jehová No se apartó de los pecados De Jeroboam Hijo de Nabat El que hizo pecar a Israel En los días de Peca Rey de Israel Vino Tiglath Pileser Rey de los Asirios Y tomó a Hijón Abel Bet Maaca Janoa Janoa Cedes Azor Galahad Galilea Y toda la tierra de Neftalí Los llevó cautivos a Asiria Y Oseas hijo de Ela Conspiró contra Peca Hijo de Remalías Y lo hirió Y lo mató Y reinó en su lugar A los veinte años De Jotam Hijo de Usías Los demás hechos de Peca Y todo lo que hizo Aquí que está escrito En el libro de las crónicas De los reyes de Israel En el segundo año De Peca Hijo de Remalías El rey de Israel Comenzó a reinar Jotam Hijo de Usías Rey de Judá Cuando comenzó a reinar Era de veinticinco años Y reinó dieciséis años En Jerusalén El nombre de su madre Fue Jerusa Hija de Sadoc Y él hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Hizo conforme a todas las cosas Que había hecho su padre Usías Con todo esto Los lugares altos No fueron quitados Porque el pueblo Sacrificaba aún Y quemaba incienso En los lugares altos Edificó él La puerta más alta De la casa de Jehová Los demás hechos de Jotam Y todo lo que él hizo No está escrito En el libro de las crónicas De los reyes de Judá En aquel tiempo Comenzó Jehová A enviar contra Judá A Gesim Rey de Siria Y a Peca Hijo de Remalías Y durmió Jotam Con sus padres Y fue sepultado Con ellos En la ciudad de David Su padre Y reinó en su lugar Acaz Su hijo Bien Vemos aquí De varios reyes De cinco reyes Diferentes En la mayoría De Israel Y vemos como Casi todos los reyes De Israel Dicen una y otra Ve lo mismo E hizo lo malo Ante los ojos de Jehová E hizo lo malo Ante los ojos de Jehová En Judá En Judá En Judá Encontramos más reyes Que hicieron lo bueno Ante los ojos de Jehová Solo que Siempre dice Que aún así No quitaron los lugares altos Había algo todavía Que faltaba Nosotros tenemos que Tener cuidado Tenemos la bendición En esta época De tener la palabra de Dios A nuestro alcance Y algunas veces Las congregaciones Tienen tradiciones Que han sido formadas Por año Por años Y que no necesariamente Están cumpliendo La palabra de Dios A cabalidad Pero como nosotros Ahora tenemos Acceso directo A la palabra Y acceso a Dios A través de Jesucristo Que murió por nosotros Nosotros podemos Ver y analizar Si lo que estamos Haciendo ritualmente O religiosamente O dogmáticamente Es bíblico O no Y poder acercarnos A la palabra Y no hacer Los reyes Como hacían Estos reyes de Judá Si bien es cierto Dice la palabra Que hacían lo bueno Ante los ojos de Jehová Pero señala Sin embargo No fueron quitados Los lugares altos Porque el pueblo Seguía quemando Incienso En los lugares altos Y lo dice Uno y otra Y otra vez Hasta luego Vamos a ver Cuando esto es quitado Pero En todos estos reyes Seguía lo mismo Tiene que haber alguien Que se arme de valor Y tome la decisión A decir Vamos a volver a la palabra Y precisamente esto Es lo que han logrado Las diferentes reformas Que se han dado Siempre es un regresar A la palabra Y algunas veces Nos acomodamos nosotros Y No sé si por Pereza intelectual O espiritual Dejamos de leer La palabra Dejamos de acercarnos A la palabra Dejamos de que Que sea la palabra Quien nos hable Quien nos revele Que sea Dios A través de su palabra Quien nos hable Y nos conformamos Con lo procesado Por otra persona Que lee la palabra Y nos dice Lo que quiere Pero si nosotros Vamos directo A la fuente Vamos a recibir Directo Vamos a recibir Agua limpia Y no agua Que ya pasó Por otra persona Vamos directo A la fuente Tenemos esa bendición Para que hagamos Lo recto Ante los ojos De Jehová Pero que no Haya un pero Pero de todos modos No se quitaron El lugar No Que no existe Ese pero Hizo lo recto Ante los ojos De Jeroboam Y él no había sido Un buen ejemplo Pero algunas veces Somos así Como que nos es más fácil Seguir el ejemplo De un hombre Que el de Dios Pues Yo he pensado Que es más fácil Porque al hombre Se le ve Y a Dios no Sin embargo Aunque no lo veamos Sabemos que existe Que es todopoderoso Que él es el creador De todo cuanto hay Incluyendo de nosotros Él es el dueño De todo Porque él es el creador Y tenemos que darle Ese reconocimiento Aunque no lo veamos Pero sabemos Que su favor Está con nosotros Y sentimos Su presencia Y sentimos Su fortaleza Y sentimos Que él está Con nosotros En todo Y podemos descansar En él Y venir ante él Como nuestro refugio Y con él Podemos hablar Cosas que tal vez No podemos hablar Con la demás gente Peguémonos a Dios Peguémonos Vamos a la fuente Directamente Regresemos A la palabra Rompamos Tradiciones religiosas Que van contra la palabra Esto es lo más importante La palabra de Dios Vamos a ir a platicar Vivámosla Vivámosla Comprometámonos en eso Con el Señor Y hagámoslo Porque por eso Estamos aquí Todos los días Para jalarnos De nuevo a la palabra Para pegarnos De nuevo a la palabra Porque esto es lo más importante Ya que vamos a estar Platicando con él Alabémoslo Glorifiquémoslo Bendigámoslo Démosle la honra Y gloria Que él Único Es digno Aunque sólo él Puede recibirla Que Dios los bendiga